Agentes municipales realizaron la detención de dos individuos quienes resultaron con orden de aprehensión, una orden de aprehensión vigente y por diferentes hechos. José Luis Talamante Sosaeta, de 47 años de edad, fue arrestado primeramente en el cruce de las calles Rubén Darío y niños héroes de la colonia Menchero Campo por haber estado ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, por lo que los elementos policíacos le iban a levantar el acta correspondiente. Sin embargo, al verificar sus datos en la plataforma Juárez se descubrió que este angelito contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, la cual fue girada desde el 6 de diciembre del año 2011. En la segunda intervención se registró, esta se registró en el cruce de las calles La Paz y Noche Triste, en el centro, donde policías municipales abordaron a un hombre que se puso muy nervioso cuando vio a las patrullas, por lo que lo revisaron y encontraron de igual forma que tenía una orden de aprehensión, pero por el delito de robo de ganado. Girada el pasado 28 de junio de este año allá en Cuauhtémoc, Chihuahua. Por eso lo arrestaron, identificándolo como David Javier Arellano Márquez, de 21 años de edad. Gracias. 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 Gracias.